Buenas noches y caballeros, en esta noche, vamos a continuar en esta noche rápidamente, fuéramos hoy, para mandar a continuación, bueno, nosotros todos los grandes temas, otros de los temas nuevos, y quiero dedicar, chicos, especialmente, para, nada más y aún menos para mi compache, el güero mix, hasta la ciudad de Nueva York, damos el ritmo y sabor de la música cumbia, ese tema. Vamos a bailar ese tema que se llama Seritula, voy a pintar un corazón, la música, la música sabrosita esta noche, nada más o menos que los chicos, F2, la música nueva, corregida y aumentada, esta noche. Vamos a bailar esta noche, inicio. Toda la gente de la Colonia Guerrero, es una noche presente, para la beca, ahí está el saludo especial para ese Kunipum. Ándale Kunipum, vengan, sabor, dice, esta noche, vamos, dice, que el cielo que hay en la niso, en la tierra se deshizo, para Kaipú, lo mejor sonido, que hay en la niso, todos los ritmos de ese, de la 47 Poniente, esta noche, oigo un sonido para Kaipú. La máquina del sabor. Tengan sabor, esta noche en la cocina. Sonido Maracaibo, sonido Maracaibo, sonido Maracaibo, sonido Maracaibo. Ahora los EP2, chicos, EP2 esta noche, vámonos para el Güero Mix, hasta la ciudad de Nueva York. Tu Samarala. Va a usar especial para... Voy a pintar, mi compañero. Antonio Rennes, el famoso Lago. Allá en Brooklyn, en Nueva York. Esta noche siempre... La cantidad del sonido Maracaibo. Vamos a bailar. La cantidad de 5 de ellas. Para Kaipú, 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 Kaipú. ¿Dónde estuvimos tú y yo? Esta noche... La cantidad de esperaré, todas las tardes, mi amor. Ritmo con sabor hoy. 15 aniversario. María Lisbeth. María Lisbeth. ¿Cómo dices? La cantidad de poca madre. Vengan sabor de cubierta sabrosa. Voy a pillar un corazón y vince. Sabroso. Y aguantelo. Salimos a San Carlos, llegamos. Esos perros de guerra. Hoy con sonido Maracaibo. Siempre te apoyamos. Toda la vida. Para mi carranito, sonido sensacional. La gente de sonido sensacional. La tijana. A Satux, Andrea Cross. Vamos a suenar. Ritmo con sabor hoy. Cumbia. 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 Extraño yo sabor. Oye, qué sabrosa cumbia. Toda la gente enamorada. Sabrosa. Sabrosa. ¿Dónde estoy? Sabrosa. Y dices. Es imposible soportar. Voy a apoyar un corazón. Tú regresar. De amarillo rojo. Con mucho amor. Cumbia matona. Ritmo con sabor esta noche. Sabroso. Sabroso. Vamos a regresar. Por ti, mi amor, voy a esperar. Dices sabor. No es por presumir. Ni por apatallar. Todos los fighters. Acabamos de llegar. Hoy día siempre con sonido maracaibo. El montón con sexys. Ese vencer en la ardilla. El diablo. Y siempre con su sello perrón. Sonido maracaibo. Sonido maracaibo. Eso. Eso no sé. Para el güero mix. Ándale güerito, venga. La música de ronda sabrosa. Y dice. Eso no sé. Ya con ese sal. Cumbia matona. Ya con ese sal. Bueno, vamos a ser uno de los grandes temas. Uno de los grandes temas que nos manda directamente desde la ciudad de Nueva York. Por nada más que mi compañero. El güero mix. Lo de los. iciones míran. Lo de los grandes temas. No.